Que hay un flex, o magarela, y me lo vas a soñar Como les digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me lo quejo un poco más, yo me lo quejo un poco más, yeah Como les digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me lo quejo un poco más, yeah Yo me lo quejo un poco más, yeah Estoy cansado de la misma situación Imaginándote en un emision Pensando que te toquero, no soy yo Queriendo que te toquen mi imaginación Cuéntate la pita de mis cosas, de las ganas que nos pusieron en el mundo Te respiro, baby, tú me tienes a tu pie Déjame saber lo que querés Por cada mañana que levanto, siento cara, siento que ya estoy a punto de caer Todos los días te quiero ver De la noche o al amanecer, yo sé Que ella es mayor que yo, no sé Pero sé que puedo hacerle bien Y ella a mí también Como les digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me lo quejo un poco más, yeah Yo me lo quejo un poco más, yeah Fuck it, baby, one shot in, baby You leave me six, I am alone, right ¿Qué pienso en cada plum, yeah? Por eso me hice fumón, yeah Me llegan todos los recuerdos de cuando prendíamos en mi habitación, yeah Tú eres la reina del party, aquí no sé nobody Dime cómo es, dime cuándo es, baby you know I'm sorry Tú eres la reina del party, aquí no sé nobody Dime cómo es, dime cómo es, dime, dime, dime Como les digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me lo quejo un poco más, yeah 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 Como lo digo Este es el sonido de Que es mi DJ